Tres, dos... Tres, tres, tres... Tres, tres, tres... Todo el sector salud ha estado muy al pendiente de esto, quién son los que han ido a tomar las pruebas, quién ha estado al pendiente de cada una de las acciones que estamos haciendo. ¿Qué hemos hecho? Primero conformamos en el gabinete estratégico, o sea, quién de los titulares del gobierno del Estado deben de estar al pendiente en cada una de las acciones, porque esto no es solamente un tema de salud, es un tema económico, es un tema social, es un tema de grupos vulnerables. Entonces, quién realmente del gabinete está al pendiente, se conformó este gabinete estratégico del gobierno del Estado, incluso con otras dependencias, el gabinete de seguridad, que también sin duda ha tomado parte en los resultados. Posteriormente hicimos como dos reuniones y a punto de hacer otra con especialistas en el Hospital Hidalgo, nos reunimos con epidemiólogos y infectólogos y que ahí vamos poco a poco analizando y buscando la proyección, ellos que nos asesoren en la proyección en la que debe llevar o que va a llevar la propia contingencia. Posteriormente, todos los días, de lunes a viernes, nos reunimos, incluso el propio sábado que vamos a una estación de radio, platicamos con el doctor Pisa, con la doctora Maru, entonces todos los días hay un sector de salud platicando con su servidor para tomar las medidas, analizar lo que sucedió un día antes y poder tomar nuevas decisiones. ¿Qué más hemos hecho? Pues una campaña intensa, la verdad es que ustedes por todos lados, en todos los negocios, en todas las calles ven ciertos pendones o ciertos póster pegados en espectaculares, radio, televisión, redes, una campaña intensa porque estábamos conscientes de que esto se resuelve solamente con el apoyo de la sociedad. Acudimos con los alcaldes, la Secretaría de Gobierno ha estado al pendiente con los alcaldes para tomar medidas importantes. La estrategia de Sentinela se está aplicando en las alcaldías y muy pronto tendremos resultados ya muy precisos de esto. Hay resultados muy favorables, la verdad es que esta estrategia fue para nosotros un paso adelante a cualquier otro estado, incluso a la propia federación y eso es lo que da el reunirnos constantemente con gente que conoce de la parte de pandemias como la de ahora. Filtros, los filtros también nos dieron un excelente resultado, siguen los filtros, pero se intensificaron en el momento que estaban llegando muchísimos aguascalienteses de Estados Unidos o aguascalienteses de Europa, la verdad es que los filtros del aeropuerto fue de gran ayuda porque muchos mismos de los pasajeros decían llegamos a la Ciudad de México y no había absolutamente ningún filtro, ninguna actuación del gobierno del DF, pero en cambio en Aguascalientes ahí pudimos captar a muchísimos que traían algunos síntomas y pudimos hacerles la prueba para poder aislarlos. El aeropuerto, la puerta sur, la puerta norte, la central camionera que sigue con trabajo, pero sin duda el trabajo que hicieron la semana pasada fue de gran ayuda. ¿Qué más hicimos? Bueno, cuidamos y aislamos, como siempre fue la recomendación, nuestros grupos vulnerables, a las personas de la tercera edad, también todos los trabajadores que tuvieran alguna población de riesgo, o todos los que tuvieran alguna enfermedad de riesgo, hipertensos o diabetes, o el tema de insuficiencia renal, pues todos ellos se fueron a sus casas, los seguimos cuidando desde sus hogares, les llevamos el apoyito que se estableció por parte de los propios funcionarios para todas aquellas personas empacadoras de autoservicios, se los llevamos a casa. Entonces, cuidar mucho de nuestros sectores vulnerables, tanto que estaban en actividades del DIF como trabajadores del gobierno del Estado. Eliminamos los eventos masivos, ya tenemos tiempo que no hay ningún evento, las acciones se siguen haciendo de gobierno, por ejemplo, un tema importante de seguridad o desarrollo social o temas del propio campo, se siguen dando todos los programas, eso se sigue trabajando. El desarrollo social sigue con sus programas de apoyos alimenticios, sin ningún tema de reunión masivo para la foto, sino el contrario, de cuidar a la población, sin dejar que caigan los apoyos sociales por la necesidad que hay. Otra importante decisión que se tomó fue habilitar el nuevo Hospital Hidalgo como centro COVID. Ya lo recorrí, ya tenemos todo un piso, camas suficientes para, como está ahorita la contingencia, sin ningún problema, los especialistas trabajando y con muchísima voluntad en la atención de los pocos que hemos tenido internados. La verdad es que hemos tenido prácticamente cuatro internados en el Hospital Hidalgo. Ahorita tenemos uno que esperemos que esta semana traiga una recuperación rápida para poder seguir siendo de los pocos estados, que a pesar que tenemos muchísimas pruebas, porque esa es nuestra estrategia, porque no vamos a ocultar absolutamente ningún número, que tenemos varios positivos y eso es bueno porque los tenemos realmente aislados, que sabemos perfectamente quién son, estamos vigilando, estamos concientizando que se mantengan aislados y posteriormente atender y hacerle pruebas a sus contactos. Creo que eso ha sido la mejor estrategia. Pues a pesar de todo esto no hemos tenido ningún muerto. La proporción incluso de los positivos con las personas que hemos tenido hospitalizadas es muy, muy baja, de la más eficiencia que tenemos en Aguascalientes en todo el país y sobre todo solamente ahorita tenemos un internado en el Hospital Hidalgo, un internado en el IMSS y algunos que ya se dieron de alta, llevamos seis que ya fueron recuperados y a partir de esta semana van a ir siendo muchos los recuperados porque están cubriendo ya sus 14 días de cuarentena y eso nos va a dar ya una mayor eficiencia en el trabajo que estamos haciendo, sobre todo en el tema de prevención. Lana, pues recursos, la verdad es que ya en inversión extraordinaria, en lo que ha llegado, en lo que está ahorita en trámites de licitación o de compra, pues ya van a una inyección de aproximadamente 150 millones extraordinarios al sector salud. Sin duda no podemos escatimar cuando se requiera más, si esto va a ir creciendo, estamos preparados, insisto, que la sociedad tenga la tranquilidad, pero bueno, tendremos que hacer posteriormente algunas adecuaciones y algunas prioridades, eliminar algunas acciones, programas para poder seguir teniendo el recurso necesario en caso de, sobre todo en el tema de salud y en el tema económico, que es el coletazo que nos va a llegar o que nos está llegando y que tendrá mayor duración. Otro tema importante, estamos con la sanitización en todos los municipios, ahorita nos ayuda mucho CEDRAE porque tiene máquinas grandes, contractores para sanitizar las avenidas, los lugares públicos, y estamos a partir de hoy instalando algunos túneles de sanitización, sobre todo a la entrada del Hospital Hidalgo, que es el lugar donde llega una persona sospechosa o hasta que se le hace la prueba y pues siempre, como ustedes saben, llega un enfermo de la familia y ahí vamos toda la familia, que toda la familia quisiéramos que estuviéramos en estar cerca de nuestro pariente enfermo en el hospital. Entonces, ahí vamos a instalar un túnel de sanitización. Otro de los puntos que me preocupa mucho y que no es posible cerrar, pero sí tenemos que tener mayores controles, es el agropecuario. Ustedes saben, el agropecuario es el lugar que nos puede dar el alimento a todas las familias, entonces se instalarán ahí dos túneles a dos entradas, que los propios administradores del consejo nos ayuden a controlar para que los clientes puedan entrar con mayor tranquilidad. Estos túneles son de alta tecnología, con una molécula que nos va a ayudar a sanitizar a la persona que pase por ahí por 12, 14 horas, por lo cual es fundamental. Esto no impide las pruebas que se hacen de temperatura y del lavado de manos y del uso de gel. Otra medida que nos ha dado gran éxito por lo esencial que es el tener la higiene necesaria es tomar algunas comunidades que toda la vida han carecido de agua potable y que el Estado asume algunas comunidades, algunas áreas lejanas a la capital por la escasez de agua que tiene el municipio en la propia concesionaria de Veolia. Hoy en día asumimos algunas responsabilidades medias durante el tiempo de la contingencia y también ha ayudado mucho a que al final esa población tenga la mayor tranquilidad en algo que es tan importante como el vital líquido. Muy bien. Y el paquete económico. También ha salido ahí algunas tablas de comparación de los apoyos económicos que se han dado al sector económico en diferentes estados. Somos de los estados que esto también gracias a la disciplina financiera que ha tenido este gobierno a la proyección del gasto con responsabilidad, a la transparencia de cómo se maneja en el Estado de Aguascalientes. El recurso podemos enfrentar con algún apoyo, quizás, insisto, pequeño para el impacto que va a tener económico en esta crisis, mandamos un mil ochocientos millones de pesos que a partir de hoy ya estarán todas las convocatorias, se ha trabajado la semana pasada para que esté al pendiente todos aquellos negocitos. Hay créditos desde cinco mil pesos hasta quinientos mil pesos para un sector y hay otros hasta de quinientos mil a cinco millones para otro sector, como con muchas facilidades, tasas muy bajas, que lo que nos importa no es ganarle recurso al dinero que queremos mandarle a ustedes, sino al contrario, que tenga liquidez, que tenga para pagar la luz, que tenga para pagar el agua y sobre todo la nómina. Que tengamos lo menos posible de desempleos es fundamental. Entonces, a partir de hoy inician todas las convocatorias para que todos esos pequeños negocios, micro, pequeños, medianos negocios puedan acceder a capital de trabajo. Cambiamos totalmente la visión que tenía CIFIA para esta contingencia. Antes eran proyectos productivos, los empresarios saben qué es esto, que ponía una parte el gobierno, otra parte la empresa para sacar un proyecto, una nave, una maquinaria. Bueno, ahorita eso pasa a un segundo nivel. Ahorita lo que la empresa requiere es capital de trabajo y seguramente a partir de hoy estamos poniendo a disposición 70 millones que los empezaremos a entregar la próxima semana, que son padrones que se están recibiendo en la calle, otros 130 millones que se abren el día de hoy, otros 170 millones para otro sector, otros 340 millones para otro sector, otros 260 millones para otro sector. Y cuando vaya bajando la curva del coronavirus, arrancaremos con 300, 400 millones en obra pública. Entonces, este tema sin duda estamos enfrentando, estamos dándole a la sociedad de Aguascalientes, al sector empresarial, la tranquilidad de que no dejamos de trabajar ningún día en él y sobre todo que en todas nuestras posibilidades ponemos a su disposición los programas y acciones que vamos a hacer. ¿Qué nos queda pendiente? Pues sin duda nos queda pendiente el tema de la federación. Ayer el presidente mandó algún mensaje, nosotros estaremos platicando a algunos gobernadores de Acción Nacional para hacerle propuestas respetuosas al señor presidente en base a lo que sufren nuestros estados en materia económica. Lo más importante después de la salud es que la gente tenga asegurada su trabajo, porque de ahí va a seguir alimentando y llevándole la comida a sus hijos. Otro tema de la federación que ha causado nota en estos días pasados en Aguascalientes es el tema del IMSS. Hace algunos minutos estuve hablando con Zoe Robledo, que fue mi compañero senador, que hay una gran amistad y relación y con, que es el director general del IMSS, que dos puntos se tocaron, tres, tres puntos se tocaron claramente. El primero es que la capacitación y el equipo de protección a todo el trabajador del IMSS, que es un tema de responsabilidad del gobierno federal, estará aterrizando o se está avanzando en la capacitación durante la semana pasada y esta semana para que todo el personal del IMSS se sienta con la tranquilidad de poder enfrentar y atender cualquier sospechoso de COVID. Y la otra, el equipo, que el equipo estará llegando durante esta semana y la próxima, también para que el personal del IMSS tenga. El segundo tema, uno es capacitación y el equipo. Ahí estar nosotros al pendiente de informarle al gobierno federal, independientemente, insisto, de que es una responsabilidad de ellos, bueno, son aguascalienteses los que se atienden y también me preocupan, pero ayudar en la medida que pueda el Estado al gobierno federal. ¿En qué me solicitaron apoyo? Y con mucho gusto, porque lo venimos haciendo, tanto aquí con el laboratorio como el ISEA, es en el tema de pruebas, le hemos hecho muchas pruebas al IMSS, le seguiremos haciendo pruebas, le pedí simplemente que nos ayudara con el personal. Si nosotros tenemos una lista, por ejemplo, de 40 solicitudes de prueba para un día y el IMSS tiene otras 40, pues para nosotros va a ser más complicado atender brigadas para ir a hacer 80 pruebas. Entonces, lo que le pedimos, ponerle a su disposición las 40 pruebas de ellos, pero que nos ayuden con el personal bien protegido para ir a tomarlas a los domicilios. Entonces, en ese acuerdo quedamos, ya lo comentará él con su propio delegado, nosotros ya lo está conociendo el doctor Pisa, y llegar a un acuerdo. Se los podemos realmente analizar en nuestro laboratorio, yo creo que también sin ningún problema nuestro laboratorio no tiene la capacidad para poder analizar las pruebas del sector gobierno, como el sector IMSS. Y también la petición clara al propio director Robledo que la bajara a sus directores de unidades, es darle seguimiento y darle recomendaciones a cualquier derechamiento del IMSS que salga positivo. Otro punto que tocamos es que la clínica 2 está preparada, y la 1 sería la segunda que entre como centro COVID para todos los derechohabientes del IMSS. ¿Qué significa? A ver, entendamos un poco. De cada tres personas o tres habitantes de Aguascalientes, dos son derechohabientes del IMSS, o sea, dos tendrían que ir a las clínicas del IMSS y uno al Hidalgo. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos la certeza de que el IMSS tiene la capacidad para atender dos de cada tres. Bueno, me dice el director Robledo que están preparados, entonces, dar esa confianza, dar esa tranquilidad, y por eso, por esto y muchas cosas que día a día estamos tomando en consideración y en decisiones muy responsables, la verdad, decisiones al momento, cuidando siempre la salud de los aguascalienteses, pero también no afectando o afectando lo menos posible a la economía. Eso es vital, o sea, es vital aquel que pueda y hacer una actividad económica, ir a comprar a la tiendita, ir a comprar al Vaya con todas las medidas, con todas las precauciones, pero también genere la economía. Esa economía donde realmente nos está pegando es en aquella economía de los pequeños, micro y pequeños negocios, y que sin duda el grande también ya empieza a sufrir. Pues muchísimas gracias, un saludo a todos, sigo en contacto todos los días. Ahorita les presentará tanto Maru como el doctor Pisa las estadísticas del día de hoy. Sin duda tuvimos un tiempecito de una rachita de repunte, digo, ellos le llaman la primera oleada. ¿Por qué? Porque luego un infectado te infecta a todas las familias. Entonces, cuando no se tiene la precaución, hemos llegado a un paréntesis con pocos infectados, pero no estamos exentos de que al rato algún otro infectado ya haya infectado a otro racimo de su familia, de sus amigos, de sus vecinos, y esto nos pueda dar una segunda oleada. Pero siempre, siempre vamos a hablarle con la verdad. Así, como decimos, tenemos varios positivos, pero también somos el primer lugar de aplicación de pruebas en proporción a los habitantes. Y esa estrategia no la vamos a perder. Aplicar pruebas para no engañarnos nosotros mismos. Y la verdad no sé por qué otros estados se pelean de pruebas, porque pruebas sí tenemos, pruebas se vendieron, y pruebas con una garantía de que son realmente las aprobadas por nuestras autoridades federales. Muchas gracias, seguimos trabajando, agradezco al sector salud, pero más agradezco también a la sociedad que nos ha ayudado a comportarse, a seguir las medidas de higiene, que por eso sin duda nos tienen a todos, Aguascalientes, en el segundo lugar de cómo hemos tratado esta contingencia. Muchas gracias y un saludo. Muchas gracias al Gobernador del Estado por habernos ofrecido este mensaje. Ahora vamos a dar paso a que el doctor Miguel Ángel Pisa nos pueda dar parte del informe diario que tiene respecto de la contingencia del COVID-19. Muchísimas gracias y adelante con su mensaje, doctor Pisa. Buenos días a todos los que nos están bien por este día. Como siempre, vamos a empezar con la exposición a nivel nacional que se dio el día de ayer por la tarde, con la confirmación de 2 mil 143 casos positivos, 5 mil 209 casos sospechosos, 10 mil 682 casos negativos, desafortunadamente con 94 defunciones y un total de 18 mil 34 casos personas estudiadas. El siguiente panorama es de Aguascalientes. Tenemos ya 557 casos negativos, 30 casos sospechosos, 53 casos confirmados, seis personas que han terminado su primera etapa de la cuarentena y se consideran sin virus en este momento en espera de la segunda validación para definitivamente darles la oportunidad de llevar una vida como cualquier otro ciudadano. En este caso tenemos una distribución de la siguiente manera, 49 casos en la ciudad de Aguascalientes, tres casos positivos en Pabellón y uno en el municipio de Asientos. Esta tabla nos dice de los positivos cuál es el comportamiento que llevamos de los recuperados. En este momento estamos viendo que tenemos seis casos recuperados, el que es la línea azul de 53 positivos, dentro de esos 53 están incluidos los seis positivos, para que no se confundan, no los sumen, son 53 y de los 53 van seis que ya consideramos libres de virus. La siguiente es la gráfica de comportamiento, cómo ha ido la curva en los diferentes estados con los que estamos haciéndonos comparación. Tenemos Aguascalientes, que es la curva que ven ustedes hasta abajo, la masa amarillita. La primera es Nuevo León, la segunda es Puebla, la azul. Y así nos vamos, el estado de Jalisco, que es el que tenemos más cerca, parece que ya aplanó su curva, la morada, y vamos muy a la par, como ven ustedes ahí el comportamiento. En la siguiente tenemos la presentación, según el número de pruebas, llevamos 640 pruebas y de las cuales solamente tenemos 53 casos positivos. Esta tabla, la que sigue, nos habla de cómo es el comportamiento en cuanto a los casos positivos en base al número de pacientes que han salido como sospechosos o como positivos, y tenemos una positividad de 8.5 casos en promedio por cada 100 habitantes. O sea, que de cada prueba que se elabora, cada prueba, perdón, de cada 100 pruebas tenemos una positividad de 8.5. Entonces, quiere decir que vamos haciendo un buen seguimiento, quiere decir que vamos haciendo una buena búsqueda y que entre más pruebas hagamos, más casos probablemente vamos a encontrar positivos o lo contrario, si estamos haciendo una buena contención, una buena vigilancia y se sigue quedando la gente en su domicilio, pues vamos a encontrar cada vez menos casos positivos, aunque tengamos muchas pruebas. El comportamiento ha sido igual, mayor en mujeres en este momento, sigue siendo la Secretaría de Salud la que tiene el mayor número de casos estudiados. El comportamiento por enfermedad, la que sigue, por favor, es leve, 49 casos, grave, dos casos y muy grave, dos casos, de los cuales, como mencionaba el señor gobernador, uno está en el hospital Hidalgo y otro está en el IMSS. Ambos nos lo reportan el día de hoy en buena evolución y dentro de su gravedad siguen estables. Este es el comportamiento en base a las enfermedades que coinciden con la presencia del coronavirus, sigue siendo obesidad, hipertensión las más frecuentes y las que más han generado complicaciones en los pacientes que se han puesto graves. La tabla siguiente son del concentrado de todos los días donde se va acumulando la cantidad de pacientes que se van saliendo positivos y en la última estamos viendo que hubo dos mujeres, una de 45 y una de 47, que están en una de ellas en proceso de investigación para determinar si hay o no hay un contacto que generó su contagio. Estos son los casos que debemos estar vigilando porque si se determinara que este caso no tuviera un contacto, tendríamos que identificarla ya como el primer contacto quizás que se generó en la comunidad sin ningún contacto previo. Pero estamos todavía revisando con mucha cautela, con mucha precisión, cómo pudo ella contagiarse para poder tener la alerta necesaria en su momento que la obtengamos, la información. Estas son todas las informaciones, quedamos abiertos a las preguntas. Bien, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. En primer lugar, Alberto Viveros de Termápolis. refiere, los pacientes de cáncer que iniciarán por primera vez radioterapia y quimioterapia para eliminar canceromas cervicotorino, ¿es recomendable que empiecen sesiones o esperar a que termine la pandemia? Esto es muy aparte. O sea, la pandemia tiene una indicación muy precisa, es un proceso infeccioso que te puede contaminar, aunque tengas o no tengas un proceso de cáncer. El paciente que está diagnosticado como un cáncer de cualquier tipo y tiene la indicación de iniciar su tratamiento, lo debe de iniciar. ¿Por qué? Porque eso no lo puede detener porque su enfermedad crece y va aumentando su agresividad hacia su organismo. Entonces, si el oncólogo clínico, el oncólogo quirúrgico, el médico que la esté tratando le dice, iniciamos proceso, tiene que iniciar su proceso de tratamiento. Quiero aclararles que en el Hospital Hidalgo tenemos un área muy aparte de coronavirus, que está totalmente separado y aislado de los demás pacientes que están recibiendo sus tratamientos por otro tipo de enfermedades. Debe de iniciarlo según la indicación. El que decide aquí es su médico tratante. Carlos Merino, de Pulso Hidrocálido, refiere que se ha dado un estimado de que en julio podría terminar la pandemia. ¿Coinciden con la estimación? Esta es la primera pregunta. Ayer el doctor Gatell dijo algo muy claro. Todo depende, no es un… no podemos predecir lo que no sabemos que va a pasar. Estamos haciendo suposiciones entre modelos matemáticos. Nos dice que probablemente tenemos una alta incidencia en esos momentos. esto puede alargarse o puede acortarse, depende de la circunstancia que vaya dándonos la infección. Se habla de que la tercera semana de mayo es cuando vamos a estar probablemente teniendo las etapas más críticas, la segunda, la primera y segunda de mayo son las claves, pero ¿cuándo se va a alargar? Pues no sabemos. Creo que queremos seguir esa misma trayectoria que está marcando la federación. ¿Por qué? Porque le está apostando a que tengamos una gran cantidad de enfermos, pero de manera controlada. Igual estamos apostando aquí en el estado de Aguascalientes. Una quizás presentación de pacientes, pero no que nos aturen las instalaciones hospitalarias. Y quizás esta curva, por lo mismo que va a ser aplanada, se va a alargar en tiempo. Entonces, pero preferimos que se tarde un poquito más a que nos dé esos picos que son de alto riesgo para la gente que necesite la atención médica en su momento. Decir que puede acabarse en junio o julio, bueno, son probabilidades, nada más. Laurelena Rivera de El Heraldo. ¿Tienen un estimado de los paisanos que en las últimas semanas han llegado a Aguascalientes provenientes de zonas de contagio de Estados Unidos? No, no el número exacto no lo conocemos, pero sí les puedo decir que hemos atendido a muchos y algunos de ellos han sido los que han dado positivos y siguen siendo su cerco sanitario, pero el número exacto no lo tenemos, pero creo que lo más importante de esto es que ha habido buen seguimiento, ha habido buena voluntad de ellos de inmediatamente reportar que llegaron del extranjero, la mayoría lo ha hecho así, desde el aeropuerto ellos mismos han dicho venimos de tal lado, quiero que me hagan una revisión, yo vivo en tal lado, han llamado, yo acabo de llegar, ¿qué hacemos? En ese sentido la sociedad que ha llegado del extranjero nos ha apoyado en comunicarse de forma inmediata para que hagamos seguimiento de toda su familia y de todo su comportamiento durante los 14 días que les pedimos de su cuarentena. ¿Cuál es el tiempo de reacción y atención desde el momento de detectar y recibir una llamada telefónica pidiendo ayuda ante síntomas de posible COVID? Inmediata, lo más inmediata posible que podemos. Nos están llamando y en cuanto nos está llamando se le pregunta todo lo que está padeciendo y si nos dice que es un paciente que tiene insuficiencia respiratoria, se desencadena un código ambulancia y ya sabe, la ambulancia siempre está disponible con equipo necesario de prevención para sus ocupantes y de traslado para el paciente. Entonces, creemos que es de forma inmediata, el tiempo exacto no lo tengo, pero debe ser de forma inmediata en cuanto nos llaman y da las condiciones de urgencia si inmediatamente actuamos. ¿Se tiene un número de llamadas diarias y cuántas de estas llamadas podrían ser de personas del tipo hipocondriaco? El 85% me están comentando que son gente que tiene pánico o que está preocupada, realmente por temor a preguntar cosas de qué hacer, cómo hacerle, que si es cierto lo que dijeron en la radio, que si es cierto lo que dijo el chat, que si es cierto lo que están sacando en el WhatsApp, gente preocupada por toda la comunicación que existe. Gilberto Sánchez pregunta, ¿en qué puntos de la ciudad capital ha detectado el exitoso programa Sentinela más casos positivos o sospechosos? La ciudad de Aguascalientes ha sido el impacto más fuerte en todo el estado, pero lo entendemos porque ahí está la mayor densidad de población y por lo tanto seguramente aquí vamos a tener la mayoría de los casos siempre. Y esto va a ser en todo el país y ha sido en todo el mundo. Alberto Romo pregunta, ¿con cuántas pruebas COVID-19 se cuentan actualmente con el sector salud de Aguascalientes? Pues es parte de lo que ha mencionado el señor gobernador. Si nos ayuda pudiendo precisar más datos, doctor. Bueno, en este momento tenemos ya abastecido en nuestro laboratorio cinco mil pruebas que llegaron la semana pasada. Estamos esperando la entrega de otras cinco mil más. Adrián Flores pregunta, ¿cuánto personal de salud es el designado a darle atención a los enfermos COVID-19? En este momento acuérdense que mencionamos que es por etapas. No podemos decir que toda la gente de Secretaría de Salud está a cargo de la atención del COVID, no. Acuérdense que la estrategia fue de esta manera. El centro COVID es el hospital Hidalgo y en este momento tiene el personal técnico especializado para la atención de la suficiencia de sus camas que va a dar atención COVID. Si en caso de que se rebasara esa cobertura, el siguiente paso es implementar otros hospitales con el personal apropiado técnico y médico para darle suficiencia de atención a cada uno de ellos. Entonces, no es todo el personal de salud, es lo que requiere en este momento el centro COVID, está disponible para atender a toda la ciudadanía que lo requiera como pacientes infectados. Lucila Bello, una ciudadana conectada, pregunta, ¿qué medidas se deben tomar en los centros comerciales? Lo que hemos mencionado, el distanciamiento social, si no tiene que ir toda la familia, no vaya, vaya una sola persona, cubrirse a la hora de estornudar, a la hora de toser, no saludar de beso, no saludar de mano, usar el gel antibacterial mientras esté en el centro comercial. Afortunadamente, lo que me ha tocado visitar, desde la entrada te están dando ya el gel y te dicen que los carritos todos ya están satinizados. Entonces, ellos están trabajando también en esa medida preventiva para que no corran riesgo ni los trabajadores ni los que vayamos a hacer compra. Pero usted tome las medidas pertinentes, no conviva con mucha gente, no vaya mucha gente al centro comercial, haga sus compras lo más rápido posible, regrese a su domicilio y si no es necesario salir, pues no salga, manténgase en su casa. Adrián Martínez, de Quiero TV, refiere, el hecho de que en los últimos días el número de positivos se mantenga o estén en descenso, ¿lograría que Aguascalientes se pudiera liberar de este problema antes de lo previsto por la Secretaría de Salud? Es lo que decíamos todos, que efectivamente que el comportamiento a nivel nacional sea descendente. Ojalá que ya lleguemos pronto a ese pico que nos va a marcar la intensidad más alta de la infección y que empezamos a ver ese descenso como lo estamos viendo en las gráficas que les presenté. Si se fijan ahí, Jalisco iba muy rápido, pero como que parece ser que ya se estabilizó. Eso es lo que deseamos todos los que somos parte del sector salud, porque esto nos da la garantía de que más pronto vamos a poder iniciar una nueva etapa de comportamiento en la sociedad de Aguascalientes, pero depende, vuelvo a repetirlo, de todos los que participamos como sociedad en este estado. No lo voy a poder ser solo con todo el equipo de salud ni el equipo de gobierno, como dice el gobernador, si la sociedad no participa. Hagamos cada quien lo que nos corresponde, que en este caso es cuidarnos, cuidar a los más potencialmente fáciles de contaminar, a los más a que pueda agredir la infección y tomar nuestras medidas de precaución cada quien en su casa y en su trabajo. Miguel Díaz, de Más Que Radio, nos pregunta ¿en dónde se puede consultar la cantidad que recibirán los médicos y enfermeras que se están contratando? El sueldo es conocido, está en plataforma, en transparencia, ¿cuánto gana un médico general, cuánto gana una enfermera, cuánto gana un especialista? Eso es conocido y ahí está el recurso, transparencia lo puede ver. Anabel Villalobos, ¿cuántos médicos se contratarían por la contingencia? Miren, en este momento estamos tratando de contratar para cubrir los que en base a un decreto que salió a la federación que son los pacientes altamente riesgosos como son los de 60 años en adelante, los hipertensos, los diabéticos, estamos haciendo el primer conteo para ver de qué cantidad de personal los vamos a tener que deshacer o darle la oportunidad que se retire a su domicilio para saber cuánto es lo que vamos a contratar. En este momento la indicación que nos dio el gobernador es que se contrate lo que se necesite, no hay límite y la medida no la va a ir dando la situación. Si ahorita contratamos 10 por un, poner un ejemplo, pero mañana la necesidad nos dice que ocupamos otros 20, se contratarán otros 20 y eso va a ir de manera paulatina dándonos la necesidad. Jennifer González nos pregunta mediante qué proceso se adquirieron las pruebas que se tienen de COVID-19. Es un laboratorio nacional, es el único a nivel nacional y es el que surte a todos los laboratorios hasta la salud pública, era el que siempre ha estado surtiendo esas pruebas aquí al Estado, solo se le está pidiendo ampliaciones de contrato para poder adquirir la cantidad que necesitamos. Y la última pregunta de Magda Valtierra, dejándoles claros a nuestros amigos de los medios de comunicación que las preguntas que son para otras dependencias les serán, les daremos la respuesta por escrito. Concluiríamos con esta pregunta, nos han llegado reportes de que han empezado a regresar a algunos paisanos a Ojo Caliente en Calvillo, ¿se les podrá en cuarentena? Bueno, si son pacientes positivos y se detectan, pues se les dan las mismas indicaciones que a los de Aguascalientes, ¿sabe qué? Se regresa a su domicilio con la misma indicación de la cuarentena que estamos siguiendo en todo el país, esa es la indicación. ¿Qué medidas se tomarán con las personas que estén regresando si vemos familias que pudieran hacer reuniones y fiestas? Hasta ahorita solo son invitaciones a que por favor las eviten y bueno, ya cada municipio y cada estado tendrá que tomar las medidas que crea pertinente para que se cumplan estas medidas. Muy bien, pues con esto concluiríamos. Muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias, doctor Pisa y les estaremos informando por los medios tradicionales de la conferencia que se ofrezca el día de mañana. Gracias a la sociedad de Aguascalientes y gracias a nuestros amigos de los medios de comunicación.